¿Sabías que uno de los valores de nuestro Colegio LIMP es la sabiduría? Sí, y está nuestra insignia. Además, la Biblia lo menciona 245 veces. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia, pero basada en la experiencia que nos lleva a la reflexión para discernir lo bueno de lo malo con un buen juicio o criterio. ¿Te imaginas que siempre sepas qué hacer en cada situación o problema? Hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría divina. La sabiduría humana es el conocimiento profundo de la ciencia, artes o letras. En cambio, la sabiduría divina es la que nos lleva a honrarlo a él primeramente, nos lleva a pensar en todo lo justo y siempre nos protege. Así que ya saben, la sabiduría es uno de nuestros valores principales en nuestro Colegio LIMP. Amor, verdad y sabiduría. ¡Somos LIMP! ¡Somos LIMP!